Se acabó en Lagunas, un poquito de luz, no sé cómo se dice luz que nos queda, dale candela chico Mire, señores, el pistolero señores, otra vez, esta vez solo, el pistolero prestidigitador, ahora lo entenderán Esto es bueno para pianistas, saxofonistas, clarinetistas, flautistas, bateristas, de todo señores Los músicos en particular y todo el mundo en general El pistolero, pistolero pianista y prestidigitador Dedos, apretar bien los dedos en el cuerpo, no, pues, rapidez Que no se note el paso, de dos dedos a cuatro Gloria, los hombros, mover los hombros, a ver si se ve por aquí, que la cámara esta, señores, no, no Los hombros, moverlos bien y manteniéndolas Tienen que ver también con el Kung Fu, señores Kung Fu se movía entre los pistoleros también Les daba unos escarmientos Así es que lo tomaban por tonto Sigan así, mis hijos No les daba tiempo ni a coger la pistola Señores, poquito a poco Cuidadito, señores, con Kung Fu Los listillos, los listillos Se iban a por lana ¿Cómo se hace, señores? Iban a por lana ¿Cómo es? Fueron a por lana Y vinieron trasquilados ¿Cómo es eso? Si se puede así, pero se puede ser mejor Fueron a por lana Y vinieron disfrazados de corderitos Mmm, listillo Gabón, lagunas ¿Cómo se hace, señores? ¿Cómo se hace, señores? ¿Cómo se hace, señores? ¿Cómo se hace, señores?